Fue que un cuñado mío me llevó a ese señor, a supeitamente humilde, para que me hicieran unos clósetes. Entonces, él no lo terminó y se desapareció. Entonces, lo que hace que me manda mensaje es faltar mi respeto. Y yo lo que quiero es que le exijo a él que pase por allá y que se cobre su trabajo que hizo, que se lo cobre, y que me devuelva la mitad del dinero para yo contratar otra persona porque yo no lo quiero en mi casa, porque ya yo no tengo confianza a él. ¿Cómo es que le dicen a él? El humilde. ¿Qué es él? ¿Albañil? Sí. ¿Ebanista? Elbañista. Ella se... puertas y ventanas y clósetes. ¿Ebanista? Él vive en el 24 de abril, por el puentecito. Dígame algo entonces, ¿qué cantidad de dinero usted le entregó a él? 52 mil pesos. 52 mil. Sí. ¿Y entonces qué pasó luego? Él fue, me cumplió la primera vez y después dejó de ir. Y lo que hace es que me manda mensaje para darme respeto. Pero si le cumplió, ¿cómo hacía? O sea, ¿le terminó el trabajo así o no? No, no, no. Una parte nada más. Una parte. Pero yo todo era aquí para que vaya a terminar mi trabajo o devuelve el dinero. O sea, ya yo no quiero que vaya a terminar mi trabajo. No quiero. Dígame algo. Usted dice entonces que él no le terminó el trabajo y que le envía mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? No quiero que vaya a tener respeto. Así que él dice que él sigue pensando en mí, que yo le gustó. Y una vez me llamó por cámara y yo cuando yo veo que era por cámara, me estaba llamando, yo le colgué la llamada. ¿Por qué? Porque me estaba faltando el respeto. O sea, una imagen que usted no quería ver, le estaba mostrando. No, no, no. Yo le vi su cara y cuando yo vi que era videocámara, yo le colgué de una vez. Entonces, yo no quiero... Yo lo bloqueé. Yo lo bloqueé de mi teléfono. Cuando yo vi que me estaba faltando el respeto ya, yo lo bloqueé.